¡Soy un buen pedazo de carne! ¡Soy un buen pedazo de carne! ¡Soy un buen pedazo de carne, ya, ya! Mi único amor nacido de mi odio. Pronto te vi y tarde te conocí. Prodigioso nacimiento del amor, debiendo amar a un odiado enemigo. Ya me retiro, porque esta gran injuria que hoy he sufrido se convertirá en hiel.